En Ford somos muy exigentes y nos gusta estar seguros de lo que hacemos. La rural Falcon ha pasado por muchos y estrictos controles. Así, cuando entregamos una unidad, estamos seguros de su performance, resistencia y durabilidad. Por ejemplo, comprobamos que es hermética inyectándole humo a presión. O cruzando un vado, Ford garantiza la calidad de sus productos.